La salud mental involucra a todo el mundo, no importa ni lo que seas ni lo que tengas. En algún momento de nuestras vidas podemos experimentar algún problema de salud mental. Además, actualmente con las incertidumbres que rodean la pandemia de la COVID-19 y a la luz de la creciente crisis económica que se prevé y que ya está causando en la población en general de preocupaciones, ansiedades y miedos, debemos dar un mensaje muy importante que es el que la salud mental es cosa de todos. Aparte destacar la importancia de seguir apostando e invirtiendo en promoción, prevención y educación a edad temprana, tanto de salud sanitaria y social, dado que la salud mental y física van de la mano. Garantizar también derechos e igualdad de oportunidades para conseguir una buena calidad de vida, recuperación e inclusión social de estas personas, rompiendo el estigma y la discriminación. Y por último, seguir creando estrategias de comunicación en primera persona de la importancia de una salud mental integrada en esta sociedad actual y de futuro. Gracias. 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 Gracias.